Hola amigos, bienvenidos a Amor y Pastas. El fin de semana de Amor y Pastas en Majadas de Pirqui es una experiencia increíble de regaloneo máximo. Parte con tu llegada a las 2 de la tarde a la residencia de Majadas de Pirqui, un hotel realmente increíble. A las 5 te reciben para hacer un tour por Majadas de Pirqui acompañado de una viña y vino exquisito. Recorres el lugar con estos árboles increíbles que hay en Majadas de Pirqui, conoces el Palacio Majadas de Pirqui. Para las 7 de la tarde juntaron a todos de nuevo en la recepción del hotel para disfrutar del Amor y Pastas. Amor y Pastas es una fiesta, una celebración italiana donde nos juntamos con otros que no conocemos a cocinar, a disfrutar de poder hacer algo en conjunto, con cariño, con amor y para otros. Nos dividimos en grupos, hay gente que se va a la estación del bar, otros que se van a hacer la masa, a girar la masa, a cortar fettuccini, a hacer ravioles. Y entre todos vamos a realizar esta gran cena fiesta donde cantamos, donde disfrutamos, donde gozamos, en torno a la comida italiana. Después del Amor y Pastas todos se van al palacio, al bar donde puedes bailar, donde hay un bar exquisito a tu disposición para que puedas disfrutar y puedes bailar hasta las tantas de la mañana y al otro día, el día de domingo, te espero un exquisito desayuno en la residencia de Majadas de Pirqui. Todos los formatos reciben Amor y Pastas y esa es la gracia, te vas a encontrar con todo tipo de gente en esta gran fiesta italiana. Así que los dejo invitados para que no se pierdan el siguiente Amor y Pastas.